Seguimos incorporando gente, como en el caso de Varelo, que entra bien. Seguimos buscando, esto es largo, todavía para nosotros falta mucho. Es buena defender la posición de ascenso y seguir buscando, ¿no? Central es el rival a vencer. ¿Qué más te gustó y lo que menos te gustó? Las dos cosas. Fui un poco errático con la pelota. Y no, después el saber que tiene que deslocar la idea de ganar, no dejar nada y buscar lo mejor, ¿no? Pero a ver, este equipo va sumando victoria tras victoria. Fue un momento del partido. Me imagino que eso no te gustó por el tema de las tarjetas. Pero bueno, se dan así, va a ser así también. No te creas que va a variar mucho. Desde el momento que digo que en el torneo rival, el rival a vencer es central. Todo el mundo juega su partido. Bueno, nosotros jugamos el nuestro. Miguel, sobre el final, ¿lo llamó a Vareiro para que vaya al banco de suplentes por temor a que lo expulsen? ¿O que lo vayan a buscar los rivales? Sí, por prevención, que le decimos. Pero no, no queremos, no queremos, a ver, no queremos ningún tipo de... Estábamos cargados de tarjeta. Bueno, salió Jesús. Salió Tony, que también tenía tarjeta. Tampoco es bueno para nosotros eso. Tienes tanta gente en cancha con tarjeta porque cada pelota, o cualquier situación es comprometida. Miguel, la finalización del torneo, el central sigue manteniendo la distancia. Y recién hiciste referencia a las tarjetas. ¿Vas a tomar alguna precaución, teniendo en cuenta que había siete hoy con tres? Sí, es muy pronto todavía. Lo fuimos, hoy limpiamos a Franco, ya limpiamos a Nahuel, o sea, vamos... Es un torneo vacío, uno no puede tener todo armadito y ordenadito, las cosas vendrán y lo iremos resolviendo, ¿no? Lo bueno es que lo podemos resolver, y lo hemos ido resolviendo, ¿no? Distintas tarjetas, distintas situaciones, pero va a ser así, ¿no? O sea, es muy difícil porque también creo que algunas fueron innecesarias por parte del árbitro, pero está dentro de la regla, ¿no? Es lógico que es inservible tu discurso de el rival más importante es el que viene o el partido más importante es el que viene. Está bien. Claro, pero la gente cada vez va ganando en ansiedad. Es bueno la gente. La gente está bien, yo creo que la gente está bien. Es bueno para ellos y, a ver, lo primero que confiamos somos nosotros. Lo primero que confía soy yo. Y las cosas van a ir apareciendo. Yo digo que entramos en una etapa donde desesperarnos, buscar llegar, a lo mejor te hace retroceder, ¿no? Tenemos que seguir como hasta ahora. La gente central lo entiende, hoy ya no la cancha otra vez. Y está bueno, está bueno que sea así, ¿no? Y es con Olimpo, con Atlético Tucumán, hoy con Patronato, se dio un partido con mucho vértigo, con mucha adrenalina. ¿Va a ser una constante de aquí al final del torneo por ser central el puntero? ...con una categoría. Pedir que no tengamos adrenalina, que no tengamos cosas, es difícil. Tenemos que pensar también. Pero a veces, conjugar las dos cosas es muy difícil. Buscar el equilibrio de lo que más te cuesta y jugar con sensaciones también. Pero vamos a buscar eso. No podemos pedir quedarnos sin nada. Acá es poner todo. Esa es la realidad, ¿no? Y en el otro día... ...más cerca que la semana pasada quedan 33 puntos. Y por lo menos vas a llevar 11 si ganan los dos cuartos, si no un poco más. Una cuesta la hacen ustedes. Para mí los primeros son los que vienen, son los más difíciles. Vamos también a una... Vamos a Mendoza, vamos sin gente. Y bueno, iremos, iremos como corresponde, tratando de sacar lo nuestro. Es una semana corta. ¿Y no se sin gente? No. Pero a mí me gusta la gente con... A ver, me gusta con gente central, ¿no? Pero bueno, nos acomodamos a todos, ¿no? Y el otro día dijiste que era una muestra de carácter en Tucumán. ¿Y fue una muestra de qué, lo que dio tu equipo? Cada partido es una muestra de carácter porque depende de la punta, depende de la posición de ascenso. Y estás exigido a ganar, estás obligado a ganar siempre. El central es así, ¿no? Cada partido es una muestra de algo en la cual reafirmar lo que nosotros venimos haciendo y mejorar, ¿no?